Como cliente, como inversionista, ¿puedo ocupar las propiedades vacacionales? Les saluda José Collado, presidente del holding de Conova International Group en Florida, Estados Unidos. Por supuesto que sí. Nuestros clientes, y es parte del ofrecimiento, es parte de la propuesta, que van a invertir en una propiedad vacacional, tanto en Orlando como en Miami, y tienen la posibilidad, las veces que quieran, sin restricción alguna, de poder ocupar su inversión. Este modelo de negocio desde Conova International es muy, muy particular. La propiedad no tiene que estar rentada todo el tiempo para que dé los mejores beneficios, ¿cierto? Con lo cual nuestros clientes, nuestros inversionistas, pueden ocupar sus propiedades las veces que quieran, ¿cierto? Y van a tener los resultados esperados. Muy interesante, con tecnología de punta, como tiene nuestro equipo. No tienen ni que llamar, solamente buscan la fecha que quieren venir, la seleccionan, hacen clic y la reserva ya queda registrada en nuestro sistema. Queremos que vengan, ¿por qué? Para que vayan a disfrutar de su propiedad, de todas las amenidades maravillosas que tienen, desestresarse, ¿cierto? De la actividad que tiene cada uno en su país. Ese es el objetivo. Esta es una inversión que se disfruta. Y es algo muy interesante y muy particular que le ofrece nuestro equipo en The Conova International Group. Les saludo José Collado, presidente del holding The Conova International Group, y le estaremos esperando.